Lógicamente esta semana hemos visto unas imágenes en Memondas donde veíamos a inmigrantes ilegales con vestimenta del ejército, de la Guardia Civil, los hemos visto también en diferentes zonas de España. Y mire lo que dice esta noticia, dice, militares pedirán a defensa una investigación por entregar uniformes del ejército a inmigrantes en Ceuta. Ahí tenemos una imagen, por ejemplo, vemos un inmigrante marcado con ropa de camuflaje militar. Y el resto con ropa de la Guardia Civil. Señor Gómez, ¿qué opina usted? Bueno, la uniformidad en este caso de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado no se puede utilizar. Entonces, partiendo de esa base, más allá de que se lo den para que no pasen frío y demás, hay otras formas de que eso ocurra. El Cruz Roja tiene perfectamente articulado un mecanismo para esto. Si cualquiera de los presentes aquí hoy nos pusiéramos un uniforme de la Guardia Civil y saliéramos por las calles y nos pillan, pues se nos caía el pelo, bien caído, es decir, porque no se puede. O sea, es que me atrevería a decirte que incluso ni disfrazarte prácticamente, ¿no? O sea, decir, voy en carnavales disfrazado. Bueno, a lo mejor se tolera un poco, pero no se puede. O sea, la uniformidad es algo muy serio y que, bueno, pues que por desgracia ahora sí se puede comprar o estar más al alcance. Pero en este caso es que se lo ha entregado alguien, no sabemos quién le ha entregado ese tipo de uniformidad. Y desde mi punto de vista, pues hace un flaco favor a la institución y a la Guardia Civil le hace un flaco favor y al ejército porque no pueden darse esas imágenes, no porque son inmigrantes, sino porque no se puede usar la uniformidad para nada. O sea, nada más que para lo que es, para... Los militares, salvo en actos oficiales, tampoco la llevan por la calle, ¿no? O sea, pues es que tiene que ver ropa de esas que tienen de cazador, que son de camuflaje, pero oficiales, o sea, uniformes oficiales no se pueden usar. Es que esa es la realidad. Bueno, esto lo que pasa es que al final redunda más en transmitir la idea esta de que el país ya, en fin, ya tenemos inmigrantes con la ropa de la Guardia Civil, no sé, y qué más vamos a terminar viendo, ¿no? En los ámbitos del señor Marlaska, que por todo lo bien que lo ha hecho, pues resulta que le han confirmado el cargo, ¿no? Bueno, mientras peor lo haces, más se confirma. ¿Qué vamos a hacer? Así es la vida. Sí, la verdad que es un poco más de lo mismo, ¿no? Lo que estábamos comentando, tanto David como José Antonio, yo creo que eso lo que hace es deteriorar la imagen de la institución y además generar miedo en la sociedad, ¿no? Porque la gente, cuando ve mi meta o varias personas vestidas de mi meta, lo que hace es tener miedo. Aquí en España se tiene mucho miedo. Fíjate, yo creo que en Estados Unidos permitieran a nadie ir por la calle con un uniforme de marine, sin ser marine y sin estar autorizado a llevar ese uniforme. Es muy ilegal. O sea, no creo que esto ocurriese en Estados Unidos o incluso en Inglaterra, ¿no? Que también está muy mirado este tema, ¿no? ¿Por qué? Pues porque se le da al uniforme, se le da la categoría que tiene. Claro. Es decir, y se le da un señor uniformado representa al Estado. O sea, y para eso lleva el uniforme, para representar al conjunto del Estado. O sea, y para eso lleva el uniforme, para representar al conjunto del Estado.